¡Hola, Roche! ¡Hola, Matuse! Estamos en composición de... Claro, exactamente. Me gusta, me gusta, me gusta. El gordo y negro. Recién me decías algo respecto a ayer. Sí. ¿Qué hace? Que hace más frío ahora en la mañana. Y se siente más frío. Y en realidad es engañosa la temperatura porque al estar nublado... Sí. ...no bajó tanto el valor, pero el aire es frío. Ah. Hay que abrigarse, ¿sí? Hay que del sur y del sudeste... Porque ayer estaba como más pesadito. Claro, la humedad es como que lo disimulaba. 9 en Escobar, Cerate y Campana, igual que José Cepas. 8 en Pilar, 9 en Tigre, 10 en Vicente López, Olivo, San Isidro, Casuso, Becar, Martínez y San Fernando. Quizás se me olvidó. Bueno, la máxima... Solo 13 grados. Solo 13 grados. Y puede chipear un poco a la tarde. Lluvia a la tarde. Muy poco sol, nublado todo el día. Podemos especificar el tema lluvia a la tarde, por favor, que tenéis... Débil. Por ahí hasta ni eso. Pero va. Bueno. La chance está. ¿Qué va? Bueno, entonces Rocco va a fútbol. Aquí va. Por ahora, claro. Y después de las 3, más o menos. Bueno, vamos al oeste del Gran Buenos Aires. Arriba más. Claro que sí. María Belén, 8, Luján, Mercedes, Moreno y Gerard Rodríguez. Y tú, señor Castelar, Berlo Morona, Edo Pado, Amanolo. 9 grados. San Miguel, El Palomar, Ramón, Mejía, Caseros. Y sumamos a San Martín. Con 8 grados. Y el cielo nublado. ¡Al sur! ¡Al sur! San Vicente, Lobo, Cañuela, 6 grados, Ezeiza, Espegasini, Tristan Suárez, Cani, Montegrandi. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El campo es de la unión. Pero claro, amigo, con 7 grados y cielo nublado. Quilme, Berazategui, Florencio Varela, Avellaneda, Renan, Adverison, Senad y Puntarala tienen 9 grados. Mientras que a drogue, ¿eh? Saco. Saco. Pernica, Cleo, Mármolo, Yanny Claypole, 8 grados. Y cielo nublado, digo, Temperley. Digo, va. Lomas de Zamora. Remedio de Escalá. ¿La Nuz? ¿Vale, La Nuz? La Bayón. La Boca. Turdera. La. Luis Guillón. Y, dígalo, Charo, La Nuz. La Nuz. 9 grados. Ah, bueno, ya lo vi. La Villa Fiorito. La capital de la Villa Fiorito. Claro. Yo sigo bailando. La provincia de Buenos Aires con 8 grados y cielo nublado. Así que, pulo y camper impermeable. Abríguense. A la tarde, tarde, llueva ligeramente. Cielo nublado. Así se va a mantener. Mirá, ahí está la chimenea. En un ratito nos decís los chicos al cole, que se ponen, cómo los preparamos. Nos mandamos con campera, me parece. Muy bien. Nos mandamos con campera. ¡Olé! Bueno, tvn.com.ar los principales temas a esta hora. Terminó la segunda ola. En el último mes bajó 35% la internación en terapia de pacientes con coronavirus. Son 2.770 hospitalizaciones menos que el récord de mediados de junio. La provincia de Buenos Aires otorgó licencias de hasta 14 días para que descanse el personal de salud. El personal de salud al que estamos todos muy agradecidos porque hace más de un año que están trabajando realmente todos los días y le están poniendo el cuerpo a esta pandemia. Esta es la primera de las informaciones tn.com.ar y ya sabés que tenés que escanear el código QR, por eso aparece acá. Vos escaneas y cada una de estas notas te sale inmediatamente, depende del teléfono que tengas, ya sabés cómo lo tenés que hacer, pero te sale la nota que estamos comentando con este código que aparece en pantalla. España pide la liberación inmediata de Camila Costa, la periodista de ABC detenida en Cuba tras las protestas contra el gobierno. Tiene 28 años y fue apresada el lunes. Tenemos que pedir que se puedan manifestar libremente los cubanos, dijo el presidente español Pedro Sánchez. Vamos a estar también con ese tema porque hay novedades respecto de los incidentes y de lo que está pasando en Cuba. Los ojos del mundo están ahí. Bueno, muy bien, cambió ya. Rapidísimo cambió. Bueno, Pico Mónaco y Ana Arnópolos, qué lindo, esperan su primer hijo, están embarazados, lo mostraron en las redes, mostraron su ecografía a través de las redes sociales, el extenista, la modelo francesa, ella es muy linda, muy linda. Bueno, confirmaron que van a ser padres, mostraron la ecografía del bebé, así que bueno, están felices y los felicitamos, por supuesto. Ahí está, mirá la foto, chochos de la vida, se me explota el corazón de alegría, decía Pico Mónaco. Así que bueno, es otra de las noticias de este día. TN.com.ar, entra, infórmate y compartí. Pausa.